Hola Nico Crafters, ¿Cómo andan? Espero que anden bien, yo por suerte me encuentro bien y por eso voy a grabar este video En este caso estoy en Nico Survival 2.0 capítulo 1 y bueno, como se imaginarán, voy a empezar mi survival desde cero Y hay muchas razones por las que les quiero explicar En primer lugar, yo cuando inicié Nico Survival, sabía que esa serie no iba a durar mucho Más que nada porque estaba jugando en un celular y yo en un celular no puedo tener Minecraft porque ocupa mucho Y eso que yo soy youtuber y tengo que tener imágenes en formato PNG y muchas cosas Así que bueno, claro, para tener espacio no me conviene tener Minecraft, pero obviamente mi Playstation sí Entonces, esta serie en Nico Survival 2.0 va a ser mucho más cómoda para mí y también para ustedes Porque bueno, a pesar de no tener shaders, que eso no es tan malo, yo voy a poder jugar con mando en la tele Que eso es mucho más cómodo porque Nico Survival sí lo jugaba con mando, pero es que era igual muy incómodo Por más que usar a mando en un celular es súper incómodo Bueno, vamos a iniciar ya, acá lo configure a mi gusto como pudieron ver No voy a usar el mapa inicial, no quiero nada Obviamente es una serie ilegal, pero sí va a tener cortes Eso va a ser, bueno, más que nada porque no sea tan aburrido, ¿no? Porque yo en Nico Survival 1, por así decirlo, porque bueno, esto no es Nico Survival 2, es Nico Survival 2.0 Ponía cámara rápida, ¿no? Para que se vea que todo era legal Acá, a ver, en ningún Survival se hace eso, tipo El espectador tiene que confiar que todo es legal De todas formas, puedes ver si los logros están activados o desactivados Si están desactivados, sabes, porque el streamer hizo algo y estuvo minando detrás de cámara Pero bueno, ya sabes, ¿no? Entonces voy a hacer cortes Para que el video no se haga tan pesado Porque por más que ponga cámara rápida Hay veces en las que se vuelve muy aburrido Y también porque no tiene mucho sentido Así que también, ah, también eso sí Siempre que juegue voy a estar grabando, ¿ok? Sí voy a hacer cortes, pero siempre que juegue voy a estar grabando Así que más que decir, comencemos con nuestra aventura Nico Survival 2.0 Y bien, acá estamos Recuerden que esto es Random Seed No es un Seed que usé ni nada Así que bueno, acá estamos Espoilamos en un bosque bastante bonito De mis viomas favoritos, la verdad Uy, de estos bosques de abedul O sea, es como que son Por lo que sé, es un vioma raro, ¿no? No sé si en Bedrock es así Pero por lo que sé, los bosques de abedul Son como que raros de ver Y bueno, y acá tenemos un bosque común De toda la vida Vamos a empezar a talar Este va a ser el primer árbol ¿Qué talemos? Y sobre la duración de los capítulos La verdad, ni idea cómo va a ser Espero que no sean tan largos Creo que no van a ser tan largos Porque ustedes no los llegan a ver hasta el final Y hablando de, bueno, de videos y todas esas cosas Saludos para Emanuel Que fue el único El único, ¿eh? Que se quedó hasta el final del video De Plantas vs Zombies Bueno, de Nico vs Zombies Ese video, Emanuel fue el único Que vio la frase que estaba al final del video Y en ese video, obvio que va a haber una frase Eh, así que nada Saludos a Emanuel Gracias por ser el único Que se quedó hasta el final de ese video Un grande Emanuel Puede estar en el final En el principio Puede estar a mitad del video Así que bueno No sé si saben en qué momento está Y la frase no está tan oculta Es más que nada ver el video hasta el final, ¿no? Así que bien Vamos a ver Y por acá esto es una Rabin No, creí que era una Rabin Tenía pinta de Rabin Eh, pero bueno No pasa nada Vamos a empezar a craftear Y, y bien Vamos a ver Este va a ser un survival 1.16 No estoy en la 1.17 aún Y la serie va a terminar Cuando matemos al dragón Cinco veces ¿Qué les parece? Eh, o sea Que lo reviva y que lo mate, ¿no? Aunque no sé si tiene tanto sentido Creo que dos veces O sea, con matarlo dos veces Ya acabaríamos la serie Y no subiría tanto esta serie Así que bien Vamos a ver Eh, por acá tenemos una montaña Pero cuando salga la 1.17 Puede que haga un survival De la 1.17 Obvio que sí Y bien, acá tenemos rosas No sé, voy a agarrarlas Para decorar luego Y bien Por acá tenemos una pradera Acá me gustaría hacer Eh, mi casa Mi base, ¿no? Eh, aunque los survival técnicos Más que nada no tienen Una casa Muy en plan Claro, así linda Y todo eso Es más que nada una base No sé yo qué sé Bajo tierra O mismo cofres Aunque no soy muy bueno Decorándome Vale en Minecraft ¿No? Eh, y bien Acá tenemos pozos Vamos a matarlos Y ahora sí Vamos a empezar a gastar Mi pico de madera Eh, pero que obviamente Lo vamos a A conservar Obvio que sí Así que bueno Vamos a empezar a minar Eh, por acá Iron La verdad no sé Y bueno Vamos a hacer una mini base Así que bueno También otra cosa a aclarar Es que esta va a ser una serie Eh, solo Obviamente Pero también puede que haga Un evento En el que invite a mis suscriptores A Nicosurvival 2.0 Oficial O sea, que no sea ninguna copia Del mundo Ni nada Eh, así que bien Por acá tenemos el primer iron Perfecto Vamos a hacernos ya El pico de iron Y vamos a conservar Vamos a hacer una cosa Vamos a conservar Nuestro primer pico De todo Si no tuvieramos el pico de madera No podríamos tener El de piedra El de iron En esa parte del video Pasó una cosa Y es que se cortó No sé por qué Pero lo que decía Es que vamos a conservar El primer pico De cada material Es decir Que mi primer pico de diamante Mi primer pico de hierro De madera De piedra Los vamos a conservar Así que bueno Otra cosa que también Les quería decir ¿No? Una curiosidad Es que yo predije Entre comillas No, no lo predije tanto El pico de madera O sea, la canción Que sacó Bobicraft ¿No? La predije un poquito Porque en el episodio De Nicosurvival 1 Yo dije A este pico de madera Lo vamos a cuidar Y no lo voy a tirar Ni lo voy a quemar Ni nada Y vamos a darle Golpe final Al dragón Eso obviamente No se pudo Ya que esa serie Era en celular Como bien dije ¿No? Y era muy incómodo No me podría haber pasado Minecraft en celular Imagínense Hice miles de directos Intentando pasarme Minecraft Por primera vez En Playstation Y no me lo pude pasar Imagínense Era un celular Era imposible Pero siempre fue en plan Bueno, creo un mundo Para pasarme Minecraft No, este va a ser Un survival Y lo bueno De los survival Es que como Te da más tiempo Para cheatarte ¿No? Porque es como que Cuando te creas Un mundo específicamente Para pasarte Minecraft Es como que al final Lo tomas como si fuera Un speedrun ¿No? Entonces intentas hacerlo Rapidísimo No, acá vamos a pasarnos Minecraft Con tiempo No entiendo Por qué me hice esto Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Y bien Vamos a cocinar ya el iron Y mientras tanto Vamos a minar Un poco más 10 minutos Desde que empecé a jugar Y ya vamos bien armados Me parece genial De hecho ya vamos a empezar A hacernos el pico de iron Y de hecho Nos podemos hacer una espada También Y ahí lo tenemos Espada Y pico de iron Estamos perfectos Aún no voy a empezar A construirme mi base Prefiero cheatarme primero Y luego empezar a construir Me gustaría salir Con un poco de armadura Por lo cual Sí, creo que voy a minar Un poco más Y conseguir al menos La pecherita Que son dos de iron más Aunque voy a ver Si puedo conseguir algo más También Sí, sí Yo creo que tener armadura Es bastante importante Y luego para los mobs Hablando de mobs No luché contra ningún mobs Más que contra dos pollos Pero bueno Por ahora no luchamos Contra ningún monstruo Eso me parece genial Así que bueno Mi primera lucha Quiero tener armadura Y bueno Y una buena espada Que la dearon Es muy buena Nuestra primera lucha Contra un zombie Armado de cuero Amigo ¿Cuánto año me quitó? Con un golpe Amigo O sea Cuidado Sí, sí Mejor tengo armadura Y por lo que estoy viendo Hay mucha grava En el cielo O sea Con poner una antorcha En el cielo Dije No, no, no En el techo Y con poner un bloque Literalmente Puede derrumbarse Toda la cueva Y asfixiarme Entonces Vamos a tener armadura Muy importante Tener pala Porque cuando estás Asfixiándote Lo importante es pala Para quitar todo lo que esté Encima tu show Y bueno Vamos a cocinar Yo este iron Ah, y no me acordé Que tenía acá 6 de iron En el inventario Sí me alcanza Para más de una pechera Eso está perfecto Voy a intentar salir Full iron Y miren Por lo que puedo ver Se hizo de noche Y acá hay muchos mobs Cuidadito Que bueno Ahí veo un creeper Vamos a intentar que explote ¿No? Pero cuidadito ¡Eh! Un spawner Un spawner Gente Un spawner Y vamos a ver Ay, no explota Gente No explota ¿Cómo le hago? Gente Ahí está Bien Mató al pobre murciélago Pero acá estamos Y tenemos un spawner Lo vamos a usar Para una granja Cuidadito con esta araña Uy, amigo No A 3 coras estoy Gente ¿Cuánto quita esto? Y ya me voy a hacer Una armadura Pero ya, eh Vamos a hacer unas botas Y ya está Y si se preguntan ¿Por qué uso El maldito diario De recetas? Es porque Playstation O sea, sería complicadísimo Acá ir poniendo Los crafteos, ¿no? Item por item Eso si fuera en PC Yo no usaría El libro de recetas Pero bueno Como estoy en Playstation Se me hace más rápido Usar el libro de recetas Aunque si me sé Los crafteos, gente No piensen que no Bueno, me hizo un balde Porque considero Que es importante La verdad Vamos a hacer waterdrop No puede salvar De muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una habilidad Y es que no tienen Resistencia, ¿no? Que los baldes Tienen durabilidad infinita Eso me encanta De Minecraft Que el balde Tiene durabilidad infinita A ver No es algo que me encante Es algo que me facilita mucho, ¿no? Y ahora sí Creo que ya nos vamos, ¿no? Nos llevamos la mesa de trabajo Y... Va, creo que voy a dejar acá Para cuando vuelva Mira, gente Me quemo Me quemo Me muero, gente Coordenadas No me... Puedo creer, gente Por una estupidez morí Por una estupidez, gente Nah, malardo, gente Bueno, era por acá Recuerdo el camino Recuerdo el camino Creo que era por acá Decime que era por acá Espero que sí Eh... Ay, no No recuerdo el camino, gente Es por allá, ¿no? Decime que es por allá Decime que es por allá Espero que sí Porque estaba chetadísimo, gente Y eso que tenía Mi primer pico de madera Ay, no me lo creo, gente No me lo creo Si pierdo mi primer pico de madera Acá está la pradera Muy bien Muy bien Lo mejor de todo es que morimos En la entrada de la cueva Por lo cual es como que tenemos tiempo aún Eh... Así que bien Por lo cual es como que lo vamos a encontrar fácil, ¿no? Era en esta cueva, ¿no? Me parece que sí Eh... Vamos a ver No, en esta no era Era en la otra Acá es, gente Me parece que sí Espero que sí Mira, ahí estuvimos crafteando un par de cosas Yo vine por acá luego Me parece que es acá, gente Espero que sí Eh... Acá es, acá es Uf, acá está, gente Ay, me asusté muchísimo Ahí vi el pico de madera Uf Momentos más estresados de mi vida, gente Y lo peor de todo es que la armadura no me protegió nada de eso Porque está nueva Uf, me asusté muchísimo, gente Ahora sí nos vamos Está amaneciendo un nuevo día en Nikosor Rival 2 Claro que sí 2.0, perdón Y miren, este lugar está lindo, ¿no? Un campo de flores Eh... Muy bien Acá vamos a hacer decoraciones y esas cosas Eh, eh, eh Dos conejos hermanos ahí Eh... Qué tiernos Me recuerdan a mi gato Bueno, a mi gata, ¿no? Eh... ¿Ustedes tienen gato o perro? Díganme en los comentarios Así que bueno Creo que vamos a ir terminando este capítulo de Nikosor Rival 2.0 Meta de 20 likes Quiero saber si les gustó en los comentarios Y vamos a ver si encontraron la frase oculta Ahí está, le vamos a llamar frase gamer Porque no es oculta Así que sí, frase gamer Así que bueno Comenten la frase gamer Si eligieron la opción correcta Yo voy a borrar su comentario Para que la gente no lo vea Pero van a aparecer en el video Tal como lo hizo Emanuel Nos vemos en el próximo gameplay O en el próximo video Adiós